¡Ay! ¡Te extrañé demasiado, mi mugrosito bello! A ver, mi amor, ¿cómo te has sentido? Te veo todavía un poco pálida, ¿eh? No, muñeco. Estoy súper bien. Lo que pasa es que me hace falta un poco de playa y muchos, muchos pesos. Qué bueno que ya están aquí. Ya supe que tu mamá y Montago llegaron de viaje de boda. Sí, les faltaba una semana, pero Leonardo adelantó el viaje. Seguramente lo decidió cuando supe que nosotros estábamos en el rancho. Ah, no, y lo primero que hizo al llegar fue prohibir que ustedes fueran para allá. Y mi mamá lo aceptó, así que... Ay, bueno, tendremos que tener un poco de paciencia. Porque entiendo que tú y tus hermanas están preocupadas por tu madre y por don Felipe. Pero de ninguna manera vamos a permitir atropellos contra ustedes, ¿eh? Y nadie les aviso. Sí, ya es suficiente. Te vieron con los abusos de Cayetana como para tener que soportar al imbécil de Leonardo. Chicas, entiendan una cosa. Mientras ustedes sean nuestras mujeres, nosotros estamos a cargo de ustedes y de su felicidad. Sí. Gracias. 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 Gracias.